Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro Top 5. En esta ocasión hablaremos acerca de los que yo considero son los 5 mejores Pokémon que tienen una debilidad por 4. ¿Cuál es el objetivo de este Top se estarán preguntando? Es muy muy simple amigos. Como bien saben, la combinación de tipos a veces ayuda bastante a que un Pokémon sea más o menos utilizado. Hay Pokémon que tristemente tienen una debilidad por 4, o sea que algún tipo los golpea súper eficaz por 4 debido a la combinación de tipos que tienen. Pero eso no impide que estos Pokémon sean bastante utilizados y bastante buenos. Así que el día de hoy les voy a mostrar 5 Pokémon que tienen una debilidad por 4, pero que sin embargo eso no les importa en lo más mínimo. Ya que son súper usados y aparte también son súper buenísimos. Espero que este Top les guste un montón y que lo puedan apoyar a muerte compartiéndolo por todas partes. Suscribiéndose al canal si es que no están suscritos y ojalá podamos alcanzar la pequeña meta de 600 likes para atraer otro Top aquí al canal. Igualmente si me pueden poner aquí abajo cuál es su Pokémon preferido que tenga alguna debilidad por 4, se los agradecería como no se lo imaginan ya que de verdad quisiera saberlo. Así que vamos directamente con el Pokémon que está en el puesto número 5. En el puesto número 5 tenemos un Pokémon que es de los más poderosos que hay en todo el metagame. Así que amigos ya saben a qué estamos aspirando directamente en este Top. Este Pokémon es un poderoso dragón de primer generación, nada más y nada menos que Dragonite. Este Pokémon es débil por 4 a hielo debido a su combinación que es ser dragón y también ser de tipo volador. Ahora, esto no importa para nada ya que este Pokémon es de los más utilizados, es de los Pokémon más ofensivos que hay. Y es un Pokémon realmente buenísimo. En el ataque físico de este Pokémon tendremos una estadística gigantesca. El ataque especial también es muy decente. La velocidad no tanto pero no importa para nada ya que el Pokémon puede aprender ataques para, bueno, movimientos mejor dicho para gustearse la velocidad. Y también el ataque físico. Ahora que por el bulk este Pokémon tampoco es nada malo, eh. Porque tiene unas estadísticas de HP y de defensa también de lo más decente y más aparte. La habilidad de este Pokémon es una habilidad bastante buena, sobre todo si este Pokémon se quiere bustear. Ya que la habilidad es compensación y lo que hace es que mientras este Pokémon tenga toda la vida, el Pokémon recibirá un poco menos de daño que el que le debería hacer un ataque normalmente. Aclaro de vuelta, mientras y solo y únicamente tenga toda la vida. Ahora les voy a dar algunos sets porque saben que me gusta esto de no solamente decir el Pokémon que está en el puesto, sino también decirles alguna forma para utilizarlo que son bastante viables y bastante buenos. A este Pokémon se le suele llevar con Danza Dragón, se bustea mientras tenga toda la vida, resiste bastante bien cualquier ataque por compensación. Después también se le suele llevar o Garra Dragón o Enfado para más potencia, Terremoto obviamente, cobertura perfecta y por último Velocidad Extrema, que es un ataque que tiene una potencia increíble, 80 amigos. Y más aparte, no solamente tiene prioridad más uno como los ataques normales de prioridad, sino que este ataque tiene más dos, así que va a ser más veloz que el de más ataques prioritarios. Así que por esa razón, este Pokémon es simple y llanamente buenísimo. Y no importa para nada que sea débil por cuatro a hielo, porque créanme que lo menos que le importa es ser débil por cuatro a algo a este Pokémon, porque va a destrozar a todo de un solo golpe si lo llega a golpear. Así que bueno amigos, en el puesto número 5 tenemos a este poderoso dragón, Dragonite. Ahora, curiosamente en el puesto número 4 tenemos un Pokémon que igualmente que el puesto anterior es de primer generación. Así es amigos, nada más y nada menos que Yarados. Esta poderosa serpiente marina es débil por cuatro a los ataques de tipo eléctrico. Ahora, esto igualmente, este Pokémon no le importa para nada, porque igualmente es de los Pokémon más utilizados. Y no importa que sea débil por cuatro a los ataques de tipo eléctrico, ya que tiene una buena combinación de tipos, seamos sinceros. Tiene buenas habilidades, que son como pueden ver, Intimidación, que baja el ataque físico del rival, y también tiene autoestima, que lo que hace es que cada vez que este Pokémon mate a algún Pokémon, se booste el ataque físico a más 1,5, lo cual lo hace un perfecto sweeper. Ahora, ¿qué podríamos decir acerca de este Pokémon? Tiene un ataque físico increíble, un bulk bastante decente, una velocidad que no es de las mejores, pero sin embargo, amigos, este Pokémon también tiene forma de boostearse la velocidad y también el ataque físico. Ahora, ¿cuáles son los sets más viables para este Pokémon? Es cierto, antes de comentar los sets, que este Pokémon puede llegar a ser un Mega Pokémon, pero sin embargo, no comentaré nada acerca de ese Pokémon, ya que pierde la debilidad por cuatro que este Pokémon tiene. Ok, ahora un set de Yarados sería el siguiente, podríamos llevarlo con Restos, así es, Restos para recuperarnos la vida, también con Danza Dragón para aumentarnos el ataque físico y también la velocidad a más 1,5 cada vez que lo utilicemos, también Cascada, que tiene Stab, que está bastante bien porque puede hacer retroceder al rival y aparte tiene bastante potencia, y por último, Terremoto para golpear bastante fuerte a los Pokémon de tipo Roca o de tipo Acero, lo cual le da una cobertura bastante decente a este Pokémon, o inclusive se le podría poner Colmillo Hielo, que sería la cobertura perfecta para los dragones y obviamente para el Pokémon que estuvo en el puesto anterior. Así que amigos, aquí estamos con otro Pokémon igualmente muy poderoso, que no le importa, igualmente para nada, tener una debilidad por cuatro, nada más y nada menos que Yarados. Así que amigos, vámonos ya directamente en esta ocasión hasta el puesto número 3. En el puesto número 3 tenemos un Pokémon en el cual estoy muy seguro que todo mundo deseaba que apareciese, ya que es un Pokémon bastante bueno y bastante utilizado, nada más y nada menos que este poderoso e imponente Pokémon de segunda generación, Tiranitar. Tiranitar tiene la combinación de tipos Roca y también tipo Siniestro, lo cual lo hace débil por cuatro a los ataques de tipo Lucha. Lo verdaderamente malo del asunto es que hay ataques prioritarios de tipo Lucha, así que este Pokémon la tiene bastante complicada, pero eso no le importa en lo más mínimo, ya que este Pokémon, a pesar de ello, es de los más utilizados, ha sido siempre de los Pokémon más utilizados y estoy seguro que sin importar el paso de las generaciones, este Pokémon seguirá siendo por siempre de los más utilizados. Ahora daremos algunos datos acerca de este Pokémon. Pueden ver que la habilidad de este Pokémon es Tormenta de Arena, que lo que hace es golpear a los Pokémon quitándoles un pequeño porcentaje de vida, exceptuando, claro, a los Pokémon de tipo Roca, de tipo Acero y también a los Pokémon de tipo Tierra. Bien, otra cosita que podríamos decir acerca de esta habilidad es que a todos los Pokémon que sean de tipo Roca, tal como Tiranitar, aumentará la defensa especial por 1,5, que está simplemente perfecto. Este Pokémon con su habilidad van perfecto para cualquier equipo climático de arena, ya que ayuda bastante a otros Pokémon gracias a sus habilidades y está perfecto. ¿Qué más podríamos decir acerca de este Pokémon? Pues bueno, estadísticamente, el Pokémon está muy bien. Ataque físico increíble, ataque especial muy, muy decente. Este Pokémon puede ser atacante físico, especial, mixto inclusive, que son variantes muy, muy usadas y muy viables. La velocidad del Pokémon no es tan buena, pero no importa para nada, porque el Pokémon también aprende ataques de busteo y por último, el bulk de este Pokémon, gracias a la Tormenta de Arena si es que está activada, es simplemente increíble a más no poder, amigos. Ahora, a un dato curioso, por así decirlo, este Pokémon, igual que en el que estuvo en el top anterior, que fue Yarados, tiene una mega evolución, pero sin embargo, la mega evolución de este Pokémon tiene la misma combinación de tipos, Roca y Siniestro, así que perfectamente podría participar para hacer un top en este top. Ahora sí, vamos directamente ya a lo que sería el set para el Pokémon. Me gustaría dar uno para la mega evolución que me gusta un montón. Yo lo llevaría con Danza Dragón porque aprende Danza Dragón, también Terremoto, una cobertura bastante buena, también se le pone Roca afilada que golpea con una potencia increíble ya que tiene Stab y tiene bastante fuerza, también se le puede poner Triturar y Terremoto que le da cobertura muy muy buena, aunque también se le puede poner Colmillo Hielo para los dragones y demás cosas, pero bueno, este es el Pokémon que está en el puesto número 3, nada más y nada menos que Tiranitar, así que vámonos directamente hasta el puesto número 2. Ahora puede que este Pokémon en el que está en el puesto número 2 realmente no parezca tan imponente físicamente como todos los demás Pokémon que estuvieron dentro del moto, pero amigos, no se dejen guiar por las apariencias porque este Pokémon, aunque físicamente no sea tan gigantesco y tan imponente como los demás Pokémon, créanme que es de los Pokémon más usados, más vistos, más competentes, más destructivos que pueda haber, nada más y nada menos que Brilum. Brilum, combinación de tipos planta y también de tipo lucha, siendo débil por 4 a los ataques de tipo olor, así que todo mundo sabemos cuál sería el peor enemigo de este Pokémon, así es, nada más y nada menos que Talonflame. Talonflame es un Pokémon que lo puede parar bastante bien, un pájaro osado y lo destroza, pero sin embargo, el set bastante usado si no es que el más utilizado de este Pokémon para por completo a Talonflame. ¿Cuál es ese set? Es muy muy simple amigos, se suele llevar con Espora, duerme a cualquier Pokémon, el Espora nunca falla, así que está perfecto, también se le suele poner recurrente para pegar bastante fuerte porque tiene el Stap Ultra Puño para la prioridad y también para el Stap de ser de tipo lucha, aparte, este Pokémon con la habilidad experto potencia a Ultra Puño y también a recurrente y por último, el terror de todo Talonflame, tumba rocas. Mientras este Pokémon tenga el Vandafocus todavía activado, puede de un tumba roca sin ningún problema destrozar a Talonflame bastante fácil. Ahora, este Pokémon estadísticamente no es tan tan bueno, ya que tiene un ataque bastante decente, la verdad, ataque especial obviamente es malo, la velocidad no es de las mejores, el Bulg es medianamente decente, la verdad, pero sin embargo, por el set que les estoy comentando, por la habilidad que también es muy buena, que es experto, este Pokémon es muy usado y es muy bueno y créanme que da bastantes, bastantes problemas, así que amigos, en el puesto número 2 tenemos a este Pokémon que puede que no se vea peligroso, pero Dios, puede destrozar a casi cualquier cosa que se le ponga enfrente, así que vámonos ya a el puesto número 1. Vamos a viajar hasta la quinta generación para ver al Pokémon que está en el puesto número 1 que es nada más y nada menos que Hydreigon amigos, así es, este poderoso e imponente Pokémon que en repetidas ocasiones lo he dicho, es uno de mis Pokémon favoritos y por muchísimo el diseño es brutal, eso nadie me lo podrá negar que tiene un diseño simplemente épico, pueden ver que el Pokémon es de tipo dragón y también de tipo siniestro lo cual lo hará débil por 4 a los ataques de tipo hada, hasta quinta generación este Pokémon no tenía ninguna debilidad por 4 pero ahora en sexta generación como se metió el tipo hada pues destrozó bastante a este Pokémon porque de verdad no importa qué ataque de tipo hada sea, le va a quitar demasiada, demasiada vida a este Pokémon, bien, ahora vamos a hablar acerca del Pokémon, la habilidad de este Pokémon es levitación lo cual lo hace inmune a los ataques de tipo tierra así como a Sticky Web también a cualquier tipo de púas que está bastante bien que este Pokémon tenga una inmunidad de hecho tiene 2 por la combinación de tipos y habilidad también es inmune a los ataques de tipo psíquico bien, ahora estadísticamente el Pokémon ofensivo es una brutalidad ataque especial asombroso ataque físico no está para nada mal velocidad no es de los más veloces pero sin embargo es un Pokémon muy decente el bulk de este Pokémon tampoco está para nada mal pero sin embargo lo recalco cualquier ataque de hadas lo destroza amigos ahora vamos a hablar de la combinación de movimientos que tiene que es bastante bastante buena aprende una infinidad de ataques lo cual hace que este Pokémon tenga bastantes bastantes sets podría ser completamente atacante especial con cometa draco pulso umbrío también foco resplandor para las hadas y tierra viva pero el Pokémon también se puede llevar como atacante mixto que en lo personal es la variante que más me gusta y a esta variante se le suele poner pulso umbrío igualmente cometa draco también se le puede poner potencia no perdón fuerza bruta creo que se llama este movimiento de tipo lucha y por último también se le suele o me gustaría a mí ponerle pues cola de acero para las hadas ya que las hadas tienen mejor defensa especial que defensa física así que de un ataque de tipo acero físico sin ningún problema destrozaría a cualquiera de amigos así es en el puesto número 5 tenemos a Hydreigon espero que les haya gustado un montón este top que lo puedan apoyar a muerte compartiéndolo por todas partes y suscribiéndose al canal si es que no están suscritos y por último amigos ya saben que la pequeña meta para este video es de tan solo 600 likes para traer el siguiente top aquí al canal e igualmente si ustedes me pueden dejar aquí abajo en los comentarios cual es su Pokémon favorito que tenga alguna debilidad por 4 estaría muy muy interesante porque de verdad aunque estos Pokémon pueden ver que tienen esas debilidades que los molestan demasiado son Pokémon de los más buenos y de los más utilizados gracias por todo el apoyo son increíbles adiós amigos ¡Gracias!